Cientos de mujeres convocadas por el Frente Radical Feminista y la Bloque Negro llegaron al Congreso de Puebla para exigir un alto a la violencia este martes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por segundo año consecutivo de pandemia, las mujeres tomaron las calles partiendo de la Fiscalía General del Estado al Legislativo Local, donde calificaron de cobarde el cerco policíaco que rodeó el recinto en lugar de que se proteja a las mujeres día a día. Es un pinche Congreso, lo que les interesa son sus pinches vallas, véanlas, apostando a puras mujeres, a puras morras, porque saben que no les vamos a hacer nada. ¡Eso señor Barbosa se llama ser cobarde! Vestidas de negro, con carteles morados y verdes, un gran número de mujeres marcharon para exigir justicia por los feminicidios perpetrados en el Estado. También demandaron al Poder Legislativo la despenalización de la interrupción del aborto, así como garantizar los derechos sexuales y reproductivos. A su paso sobre el Boulevard 5 de Mayo, algunas participantes realizaron pintas que rompieron las ventanas de los paraderos de la red urbana de transporte articulado Ruta. La marcha reunió a madres e hijas con cánticos, tambores y porras, lanzaron consignas contra el sistema patriarcal que persiste y enviaron un mensaje de sororidad para todas. Existir es mi primera marcha con mi hija y ella estaba muy emocionada porque en la escuela están viendo los derechos de las mujeres y todo eso. Y pues yo lo hago porque quiero un mejor futuro para mi hija, donde pueda salir libre de vestirse como ella quiera, sin temor, y donde yo pueda sentirme tranquila, saber que mi hija va a regresar a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!